Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, televidentes? Es el placer que nos acompañen en Teleprensa Deportes en esta mañana de viernes, fin de la semana laboral para muchos e iniciará el fin de semana deportivo para otros. Arrancamos la actividad de este día hablando del fútbol nacional porque se disputó el último partido de la ida de los centavos de final de Copa El Salvador y este fin de semana también habrá actividad en el clausura 2019. En el oriente del país se vieron las caras el jalacatal de segunda división ante Club Deportivo Águila. Apenas a los ocho minutos los locales sorprendieron por intermedio de Andrés Hernández pero la respuesta visitante llegó 30 minutos después gracias a Edwin Lasso. Así se fueron al descanso en el complemento y cuando todos firmaban el empate a uno apareció la joya emplumada al 87. Brian Paz anotó el 1 por 2 y el mismo joven delantero puso al 92 el definitivo 1-3 con el que los negros naranjas van con buena ventaja para la vuelta. La verdad personalmente muy contento y el grupo también porque uno tiene que sumarlo cuando uno viene de reserva pues sabe la presión que tiene aquí arriba y le están dando la oportunidad al profe tanto aquí en la Copa como en el torneo y espero aprovechar las oportunidades que me brinda. El plantel morado se enfoca en su visita al estadio Las Delicias donde buscará por primera vez ganar fuera de casa. Los dirigidos por Misael Alparo son quintos de la tabla tras conseguir dos victorias como local pero cero puntos de visitante. La principal novedad en el conjunto norteño es que ya podrá contar con el hondureño Emerson Ali que ya recibió la transferencia internacional. Lamentablemente los partidos de visita es donde nos está costando un poco pero es normal también hemos enfrentado a dos de los equipos más difíciles y en Oriente ahora se nos viene Santa Tecla no por eso vamos a llegar con la intención de sacar un empate al contrario todos los días se trabaja para con la única intención de querer ganar sea de visita y local y esperamos pues que el próximo sábado nos podamos dar nosotros esa alegría. La jornada completa es la siguiente mañana sábado en el estadio Correcaminos Jocoro recibirá a Isidro Metapán a las 6 de la tarde pero en las Delicias Santa Tecla enfrentará a Chalatenango a las 7 de la noche en el Ana Mercedes Campos Son Sonate le hará los honores a Club Deportivo Paz y en acción de domingo en el Marcelino Invers Paz Aquina contra Firpo en el Barras a las 3 y 15 Águila contra Municipal Imeño y a las 3.15 pero en el Cuscatlán Audaz hará de local sí Audaz de local en el Cuscatlán contra los Alpos de la Alianza La invitación de siempre que vaya apoya a su equipo favorito por favor hábalos sin violencia que no es necesaria en nuestro balompié pasamos a una noticia trágica que no eluto al fútbol mundial La policía de Dorset confirmó que el cuerpo extraído del avión que había caído al Canal de la Mancha es el del futbolista argentino Emiliano Sala Según el comunicado oficial de las autoridades inglesas tanto la familia del Santa Pesino como la del piloto David Ibotan han sido informadas El cuerpo había sido recuperado de los restos del avión caído en la noche del 21 al 22 de enero Todavía se ignora cuándo se retirará el avión del fondo del mar aunque se informó que por las condiciones climáticas no será sencillo No falta que se cumplirme el paradero del cuerpo del piloto David Ibotan pero seguimos hablando de lo deportivo esta vez del fútbol español y de Isco Alarcón El Real Madrid no espera a nadie en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima de sus compañeros Esas fueron las palabras de Rubén de la Red, ex jugador del Real Madrid E Isco, que no tiene la continuidad de otros tiempos ni tampoco posee la mejor relación con el técnico Santiago Solari replicó enseguida vía Twitter Totalmente de acuerdo con el de la Red pero cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros la cosa cambia Aún así, sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas a la Madrid La tensión en la relación jugador-DT quedó aún más expuesta Nos quedamos en España pero pasamos a la otra serie de semifinales de la Copa del Rey porque en el Benito Villamarín el Betis recibió al Valencia Vámonos a los goles Antes de finalizar el primer tiempo el delantero Loren García rompió el cero en el marcador con este cabezazo al 54 en un golazo de esos que se ven pocos en el fútbol Joaquín tras el cobro de tiro de esquina anotó el famoso gol olímpico que fue validado tras la consulta con el VAR 2 a 0 ganaba el local que parecía que festejaba en casa pero llegó la respuesta de la visita al 70 Denis Cheryshev descontó para los naranjeros que al 92 encontraron la sorpresa gracias a Kevin Gameiro quien definió como auténtico 9 todo quedó abierto para la vuelta en Mestalla Viajamos a Colombia porque el portugués Carlos Queiroz fue presentado oficialmente como técnico de la selección cafetera el entrenador tiene experiencia al frente de selecciones acaba de desvincularse de Irán y también condujo a la de su país Sudáfrica, Arabia Saudita y Emiratos Árabes el uso llega para reemplazar a José Néstor Pekerman y esto fue lo que dijo en su presentación y decir que voy a intentar como siempre hacer lo mejor para que en primer lugar cuidar bien del patrimonio que ha desarrollado mucho en los últimos años de fútbol de selección de Colombia y para finalizar la actividad de esta sección es viernes y Jesse Lingard jugador del Manchester United lo sabe muy bien y Jesse Lingard demostrando que no solamente es un gran jugador de fútbol sino puede imitar de buena manera a Michael Jackson Gracias por la atención prestada, vuelvo a la señal con ustedes Compañeros que pasen un excelente viernes y por supuesto un feliz fin de semana